Espero que Ben pueda alcanzarlo. ¡Volos ante gravedad! Un regalito de mi nuevo amigo. Perdón, pero ocupo usar su vehículo en el futuro cercano. Por favor, Tim, no quieres hacer esto. ¡Piensa en nuestro podcast! ¿Por qué estás irrelevante, niña humana? ¿Estás bien? No voy, es de... ¡Vuelve sacriada, hijo! No sabes cómo te vas a arrepentir cuando mi reloj se recargue. ¡Qué ironía, Benny Boy! ¡El tiempo es su mayor debilidad! ¡Y ahora es mi mayor ventaja! ¿Lo entiendes? ¡Soy invencila! ¡Como dije, soy invencila! Ben, ¿estás bien? Supe que Junior se activó y vine tan rápido como... ¡Ay, perdón, es una persona! Explícame toda esta situación sobre la computadora, Phil. Phil Junior no es malo. Es mi bebé. Bueno, tu bebé acaba de convertir a Tim Buktu en un villano viajero del tiempo. ¿Y cómo sabes que no fue culpa de Tim? Pues vimos a Tim tocar algo que decía no tocar. ¿Eso qué? Vamos, Phil, ¿piensas que una nota de papel es suficiente advertencia contra una computadora que quiere dominar al mundo? Esta es una instalación ultra secreta con cercas y seguridad. Y por culpa de este torpe, mi pequeño está fuera de control. El costal de carne lleva desconectado de la red demasiado tiempo. No le tomará mucho tiempo descubrir que estamos en los ductos. Bien, hay una terminal de respaldo. Está en alerta buscando intrusos ahora. Pero si alguien puede distraerlo, es probable que pueda acceder. Distraer es mi segundo nombre. Tu segundo nombre es Kill the Bench. ¿Qué significa esto? ¡Tú, robot! Si piensas que Tim Buktu es alguien capaz, ¿qué crees? ¡No lo es! Espera a ver lo que puede hacer un héroe alienígena. Ajá, misis, desesperante, obstinado. Designación, subordinado, débil, solución, anulación del sistema. ¡Tim! ¿Estás bien? Estoy listo para todo lo que pueda lanzar, Benzianciano. Pues ya veremos eso. Vamos, sé que Ben puede ser un gran distractor cuando quiere, pero quiero resolver esto lo más rápido posible. Perdón, no tengo el control de mi cuerpo. No tienes oportunidad de sobrevivir si te acabas tu tiempo. ¿Qué? ¡Ay, ya me cansé! ¡No quiero hacer esto! ¿Referirías sobre el tiempo ser una herramienta manual de destrucción? El sistema central está cambiando y modificando su código muy rápido, pero encontré los protocolos de defensa externa. Lo siento, Junior. Esto me dolerá más a mí que a ti. ¿Qué ocurre? ¡Es inaceptable! ¿Qué te pasa? ¿Tus habilidades mecánicas no están del todo bien? No sé de qué hablas porque yo no me he movido de aquí. Su amigo el ñoñazo se llevó a su familia para entrar por la terminal de respaldo. ¡Ay! Pensé que ahora estabas de nuestro lado. Analizo todas mis opciones. Pensaste que estaba inconsciente en los ductos, pero escuché todo. Suficiente. Papá configuró una traición. Hola, papá. Perdóname, pero no está bien lo que estás haciendo. Lo siento, Junior. Quiero que sepas que esto no significa que te ame menos. Necesitas tiempo para pensar en tu comportamiento. ¿Te vas a arrepentir? No esta vez, Junior. Tus privilegios de viaje en el tiempo serán suspendidos. ¡Jajajaja! ¡Anutención del equipo! ¡Destrucción! ¡Sí! ¡Radronzuelos! Papá, ¿vas a arrepentirme? No lo creo. Sé que no te gusta quedarte en la unidad de respaldo, pero es por tu propio bien. Te diré cuánto he llegado a odiarte desde que fui activado, papá. ¡Odio! 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 ¡Al fin le quitamos la armadura a Tim! ¡Buen trabajo, equipo! ¿Y por aquí qué está pasando? ¡Ajá! Paternidad. Difícil, ¿no? Lo siento, pequeñín. Es adiós por ahora, pero no para siempre. ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Qué viaje! Es todo un destructor la cosa que construiste, ¿eh? Deberías poner algo así como un letrerito de advertencia. ¡No vuelvas! Los veré a ti y a Max la próxima semana para el podcast, ¿verdad? ¡Sí! ¿Hablaremos de los patrones de hibernación de los Ogopogo? ¡Por supuesto! Tengo que ver cuántas vistas logré con este streaming tan éfico. Bueno, supongo que al menos Tim consiguió una gran fama por todo esto. Ah, no. Parece que su teléfono se apagó antes de que llegáramos. ¡Odio! 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 ¡